Encajado y ya estamos como motos, claro. Si fuese aquí la gente que tiene algún mérito es la que lucha toda la vida, no depende solo de los resultados, ¿no? Hombre, la decepción es evidente, estas son de las decepciones que te dejan una cicatriz. Se te queda una cicatriz, porque uno piensa, ¿y qué más hay que hacer, no? Por esta tierra para que la gente te reconozca las cosas. Yo sé que no ha sido un problema de no reconocimiento, yo sé que ha sido un problema de voto útil para frenar a la extrema derecha y la gente lo que ve todo es que, claro, el peso de las televisiones estatales todo el día en casa la gente, el Sánchez, Iglesias, el no sé qué, que se presentan por Madrid, al final la gente salió y votó los partidos de izquierdas para frenar a la extrema derecha. Nosotros que somos un partido progresista, que jamás hubiéramos pactado con la extrema derecha, pues hemos sufrido las consecuencias. Ese análisis lo tenemos claro. Hombre, ¿hay algún tipo de consuelo esto? Pues que voy por la calle, me tiene que ir por la calle. Lo siento, es injusto. Muchísima gente que no todos nos votaron, eso también se nota. Bueno, pues yo espero que sirva para reflexionar. Nosotros vamos a seguir peleando y ya estamos como motos trabajando de nuevo en el ayuntamiento, que es lo que hay que hacer. Tenemos unas elecciones el día 26, vamos a ir con la máxima energía y nosotros sabemos que en el plano de las elecciones locales, las elecciones autonómicas, las elecciones insulares, nosotros somos muy fuertes y lo vamos a volver a demostrar. Es más, yo creo que vamos a mejorar. Una vez separado este tema, una cosa son las generales, otra cosa son las autonómicas y locales. Y después yo siempre le digo lo mismo a la gente, a lo que me dan la oportunidad. Miren para el pueblo vasco, hombre. Y miren para los catalanes, que al final les va muy bien. Hombre, el tema tiene un problema a los catalanes, pero les va muy bien, ¿eh? Miren los resultados. Hay que defender a la tierra, pero bueno, eso no lo tenemos que ganar también nosotros. Eso quiere decir que tenemos que mejorar en convencer a nuestra gente de las cosas, ni más ni menos.